Todo el mundo, como les digo, todo el mundo se conoce. Y todo el mundo tiene ese tipo de niñez, aunque es muy sufrida, aunque a veces no hay cómo comer porque no hay dinero para comer, pero hay otras cosas que te divierten mucho. Hay muchas cosas, sobre todo en que tú puedes ir a la playa, conoces a todo el mundo, sobre todo es eso, conocerse, ser amigos, tener 20 amigos, 30 amigos, que es muy difícil ahora, y sobre todo en una ciudad muy pobre. Y es muy bueno porque tú en toda casa que vas, al menos cuando eres niño, en toda casa que vas, en mi país es así, en mi ciudad es así, toda persona mayor es tu tía, todos se conocen, todo el mundo le dice, ¡ay, ella es mi tía! Y no son familias, sino ella es mi tía. Ella es mi tía, y todo el mundo te da comida en una casa.